Bueno, contame cómo analizás este partido con China y cuándo fue la clave para llevarse la victoria. Creo que hoy en día la clave está en nosotros, como salimos a la torre de cuatro partidos, creo que salimos con la actitud a no querer ganarlo. ¿Y la implementación de soltarse y a... No, digo que hay mucha, mucha, mucha sensación, que tienen para un cortito y no hacen tirar muchas cosas. ¿Crees que más pensando en el futuro, justamente estos altibajos anímicos que tiene por ahí el equipo, son algo a corregir en el futuro? Sí, pero me parece que está muy bien. Creo que estamos corrigiendo, creo que hoy salimos con el jueves, que pasa el programa que salió mejor, otros no tanto, pero salimos con el equipo, de eso lo que nos enfrentamos, trabajamos con el derecho, creo que está la mano de lo juro anímico, lo que tenemos todos solos, junto al torneo, y... Y bueno, en la final se viene en Nueva Zelanda, un partido donde ya tuvieron muchos cruces este año, ¿dónde pensás que va a estar la clave? Sí, con el equipo, exactamente para ello, de preparación, se va a ayudar a las cosas físicas, y sé que, me parece que, claro, los movimientos que hagamos ahora para mañana, claro, están en los ataques lanzados, porque ellas cuando atacan, dejan a todas, dejan medio mal parado el equipo, así que, me parece que es el equipo, los ataques lanzados, igual que ellas, y bueno, y dejen la mierda, 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 y creo que la creencia que hay que defender, y sí, es muy talentosa, gracias.